Aquí estoy en otro rescate más. Aquí están otros bebesitos. Están en este solazo. ¿Cuántas me bastó? Ay, mi vida. ¿Qué cosa mis bebés? Están en este solazo. ¿Dónde está mamá? ¿A dónde está mamá? ¿A dónde está mamá? Ay, qué cosa. Qué cosa, bebés. Qué cosa. Ay, mi vida. Pero nada más. ¿Qué, mis amores? Qué cosa, mis chiquitas. Qué cosa. Ay, sí, mi vida. Sí, mis corazones. Ay, qué cosa. Qué cosas tan hermosas. Miren el solazo. Están aquí estos. No los encontré ahorita. Son como seis. ¿Dónde está su mamá? Uy, pesta aquí a rayos. Pobrecita. Ah, allá anda la mamá. No se deja agarrar. Entonces, mañana, que vengan los chicos del gardo. La vamos a agarrar. Mis bebés. Por ahorita les voy a dar de comer. Mis niños. Qué, mi bebesito. Ay, qué. Ay, 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 ay. Hermosos, hermosos. Ay, sí, mi vida. Sí, sí. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está? Son seis. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.